Tomaikicho es un pueblo encantador, situado en la provincia de Ambo, en el departamento de Huánuco. ¿Por qué este pueblo encantador, situado a 2.041 metros sobre el nivel del mar, es misterioso y atrayente? Tomaikicho es un pueblo que ha sido habitado desde la época prehispánica. Inicialmente, el valle fue poblado por el grupo de los chupaichos, quienes la bautizaron con aquel nombre, Tierra Templada. Tomaikicho fue cuna y aire de inspiración para el pintor impresionista y maestro del puntillismo, Ricardo Flores Gutiérrez de Quintanilla, quien retrató los paisajes coloridos y llenos de luz de Tomaikicho durante gran parte de su longeva existencia. Tomaikicho fue la tierra natal de Micaela Villegas, también conocida como la Perricholi, actriz, cantante, empresaria teatral y cortesana del Virrey Manuel Amat. Sus últimos años se dedicó a la oración, vistiendo el hábito de las carmelitas y realizando muchas obras de caridad que hicieron olvidar a los limeños los escandalosos años de su juventud y les motivara un auténtico afecto hacia su persona. Tomaikicho fue también la tierra natal de Doña Isabel de Herrera, abuela de la primera Santa de América, Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. Además, no olvidemos una gran noticia llena de fe y esperanza, que ha dado la vuelta al mundo. Es la proeza ejemplar e inefable del joven sacerdote diocesano Juan López, quien ha celebrado las misas dominicales desde la cúpula de la iglesia Santa Rosa de Tomaikicho. Aún en proceso de construcción, situación arriesgada y vertiginosa, que el Hijo de Dios y hermano del pueblo decidió afrontar y cuya voz lleve el Evangelio de Dios. Juan López desafía cualquier clase de peligro, caminando cuidadosamente sobre la plataforma de la bóveda central, a 13 metros de la superficie, para celebrar la Santa Eucaristía. Ni la pandemia, ni sendas leyes del Código Penal, ni las posibles inclemencias del tiempo, han impedido que nuestro hermano Juan López, ya conocido como el Loco de Tomaikichoa, sea capaz de cumplir con su sagrado ministerio. Anteriormente, la iglesia había sido demolida con las propias manos de Juan López, reconstruyéndola contra viento y marea, en honor a la Patrona de América. Un hombre, uno solo, que nos enseña el valor de la vida, inclusive en circunstancias adversas y pandémicas, para seguir luchando y bregando sin cesar. Además, Juan López, atendió a varios enfermos por la COVID-19, en los hospitales de la localidad, lo que lo llevó a contagiarse. Pero bendecido con la gracia de nuestro Señor, pudo superar el virus y sanarse. Acompáñanos en este inolvidable encuentro con un pueblo, su historia y un hombre que la ha cambiado notablemente. Su obra, definitivamente, quedará marcada en la historia de nuestro Perú. 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 Gracias por ver el video.